Quiero preguntarle qué pasó ayer en el Tren Maya, que hubo un descarrilamiento, no hay nada que lamentar, nada más retrasos, porque este tren, lo que me dicen mis amigos de Tichcocop y de Cancún, mi hermana estuvo ayer, se subió, pero desde Cancún, que está lleno, el tren está lleno y esto sí podría inhibir la entrada de personas, qué es lo que pasó ayer, no hay sospechas de un atentado o algo así. Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que sucedió, el presidente López Obrador tuvo que informar todo esto de lo que ocurrió en el Tren Maya, Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está informando el presidente López Obrador sobre, amigos, sobre de lo que está ocurriendo en el Tren Maya, investigan causas de escarrilamiento de vagones en la estación Tictecocop en Yucatán, amigos, el presidente López Obrador está informando de todo esto en la mañanera, pero vamos a ver porque es muy curioso, amigos, que en estas elecciones esté ocurriendo todo esto, porque aquí vemos, amigos, como es muy raro este lamentable acontecimiento que sucedió en el Tren Maya, donde, amigos, ya las redes sociales, la oposición ya está atacando a su hijo del presidente López Obrador y es muy raro lo que ocurrió en el Tren Maya, amigos, este comentario que nos comparte esta cuenta de Antitelevisa, pasó meses de prueba el Tren Maya y meses funcionando y todo operó con normalidad y casualmente cuando habrá elecciones tiene un incidente menor el Tren Maya, es claro que Xochitl Galvez busca una desgracia para atacar al gobierno y si no la encuentra la va a provocar canalla, esto es lo que está compartiendo, amigos, Antitelevisa en las redes sociales y lo vamos a ver, amigos, este pequeño video donde se descarriló lamentablemente el Tren Maya y afortunadamente no hubo lesionados, no hubo pérdidas humanas, pero es, amigos, es muy raro que esté sucediendo todo esto en plenas elecciones, recordemos que ya anteriormente este Doret de Mola estaba, o la oposición completa, pues acusando antes de tiempo a su hijo del presidente López Obrador como si realmente iba a pasar o como si ellos iban a descarrilar el Tren Maya, porque esta publicación fue martes 12 de marzo del 2024 donde acusan a su hijo del presidente López Obrador, el clan los sobornos de la red de Andy y Bobby López Beltrán para colocar balastro en el Tren Maya pone en riesgo a los pasajeros. Esto, amigos, fue publicado el día martes 12 de marzo, es como lo que estaba ocurriendo en el tren, en el metro de la Ciudad de México que querían tumbar a la doctora Claudia Sheinbaum y que confirmaron sabotaje al metro, fiscalía haya hechos premeditados para dañar operaciones ¿Se acuerdan todo esto de lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México, en el metro, que el presidente López Obrador tuvo que mandar a la Guardia Nacional y como la oposición estaba desbocada en contra de la doctora Claudia Sheinbaum para poder tumbarla y tuvo que mandar a la Guardia Nacional y que lo que dijo la oposición sin preocuparse, sin nada, le estaban diciendo que estaban militarizando el metro Es curioso porque en plenas elecciones, amigos, está ocurriendo lo que la misma oposición ya estaba como que planeando El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amigos, está investigando sobre el descarrelamiento del Tren Maya y esto, amigos, es lo que está informando el presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los mexicanos Vamos a escuchar rápidamente Buenos días, señor presidente Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias Quiero preguntarle qué pasó ayer en el Tren Maya, que un descarrilamiento, no hay nada que lamentar, nada más retrasos Porque este tren, lo que me dicen mis amigos de Tixcocop y de Cancún, mi hermana estuvo ayer, se subió, pero desde Cancún Pues que estaba lleno, el tren está lleno y esto sí podría inhibir la entrada de personas ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿No hay sospechas de un atentado o algo así? Se está haciendo una investigación, porque sí está raro Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía No se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía Y se está buscando para ver si fue algo intencional O fue un error de los responsables del manejo de las vías Afortunadamente, pues fue en la estación prácticamente Y sí tiene un sistema el tren de seguridad Que funcionó Y por eso, afortunadamente No hubieron heridos Y desgracias Lamentables Se está haciendo la investigación Y vamos a ver qué cosa Pues lo que pasó Así amigos, es lo que está informando el presidente López Obrador Donde se está haciendo la investigación Y afortunadamente No hubo pérdidas humanas Gracias a este sistema de seguridad que tiene el Tren Maya Pero vamos a ver Todo lo que salga A la luz de todo lo que está ocurriendo Sobre el Tren Maya Porque amigos, es muy probable Que la oposición esté detrás De esto que ocurrió en el Tren Maya Porque ya tenemos antecedentes De cómo la oposición Pues sin importarle Las vidas de los mexicanos Hacen para dañar a la candidata O a la doctora Claudia Sheinbaum Como lo que ocurrió en el Tren En el Metro De la Ciudad de México Donde sí confirmaron Un sabotaje Al Metro Esto amigos Es preocupante Porque la oposición Podría Sabotear el Tren Maya Sin importarle La vida De los mexicanos Total De regresar Al poder Muchas gracias Si les gustó toda esta información Compártenle sus redes sociales Activen la campanita De notificaciones Y regálenos Un like Dejen sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Adiós